Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Me alegro. Y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer para sobrevivir aquí con un emprendimiento y poco dinero. ¡Entra intro! Pues sí, ya son cinco años, bueno, casi cinco años en Santo Domingo. En el vlog de hoy quiero hablarte sobre cómo hemos ido nosotros evolucionando y aprendiendo un poco más a lo que es sobrevivir aquí en Santo Domingo. Primero te voy a dejar un video por aquí donde yo te explico cómo tú vives en Santo Domingo. ¿Cuánto necesitas? Mil dólares. Ahí te digo en ese video todo lo que tú necesitas saber, lo que nadie te dice para tú venir a vivir a Santo Domingo. No es fácil vivir en República Dominicana. No es una cosa que tú vas a venir y porque a mí se me dio un emprendimiento, a ti se te va a dar también. Hay muchas cosas que tienes que saber. Lo primero es dónde pedir el dinero prestado. Lo primero que tienes que hacer es dónde pedir el dinero prestado, porque por supuesto, a menos que tú traigas un capital suficiente de unos 3.000, 4.000 dólares para que tú puedas montar un emprendimiento o comenzar con un emprendimiento, el que tú seas. Ya el domingo pasado vieron a una muchacha, a Marianela, que comenzó con una máquina de coser y ahora está haciendo trajes de baño y se ha convertido en una de las personas, bueno, de mayor renombre aquí. Está haciéndose un hombre propio dentro de la industria de la moda. Pero es muy importante que sepas a quién pedirle el dinero. Busca un lugar donde haya gente. Yo escogí el Merca. Gracias a Dios aquí nos aprobaron. Y busca un lugar donde haya bastante gente para que si puedas montar un negocio de este tipo, puedas tener buenos resultados. ¿Y por qué es tan importante que haya mucha gente? Es muy importante porque si hay mucha gente y tú manejas bien las redes sociales, puedes inclusive atraer más personas y siempre puedes estar facturando. El secreto de un negocio de emprendimiento, por lo menos de comida, de redes sociales, de servicios, es todos los días estar facturando. Aquí se puede hacer muchísimo. Fíjate, hay gente que ha apostado a trajes de baño y se le ha dado. Otros han apostado con tatuajes y se le ha dado. Otros han apostado con empanadas venezolanas en la calle y se les ha dado. Yo he apostado por cachapas y se me ha dado. ¿Qué quieres hacer tú? Esa es la gran pregunta. Tienes que aprender a reinventarte. Tienes que aprender siempre nuevas cosas. Por ejemplo, yo estudié periodismo. Yo estudié para ser reportero. Fanáticos, fanáticas al béisbol. Se acabó la ronda eliminatoria. Una emoción que llegó hasta el 30 de diciembre. Hoy estamos en el último partido del Caracas-Magallanes haciendo esta columna de fin de año para prepararnos a todo lo que será el round robin. Estudié para ser periodista, para escribir libros, para dar clases de castellano, de literatura, de filosofía. Pero ahora he tenido también que aprender otras cosas más. Aquí estoy comprando carne. No sabía nada de carne. Para restaurantes no sabía medidas. Tuve que aprender. En un sueño de toda mi vida. Pero tuve que aprender. Créeme, todo en la vida se aprende. Eso sí, tienes que leer. Tienes que estudiar. Tienes que sacar costos. Y tienes que ser una persona muy meticulosa. Una de las cosas más importantes que yo he visto aquí en la República Dominicana es entender que el servicio al cliente es lo más importante que existe. A modo de reflexión te diré algo. Hay gente que me pregunta si no me da vergüenza vender cachapas y vender arepas. Ya sabes que antes, antecito, anteriorcito, atráscito en el video, te dije que había estudiado periodismo. No, no me da vergüenza porque el trabajo dignifica. Y hay muchas personas que dejan de emprender o que dejan de hacer cierto trabajo que los puede ayudar más adelante, inclusive a tomar experiencia, a ayudar a la familia, a crecer como seres humanos, porque les da pena. Hermano, pena te debe dar robar. Pena te tiene que dar que te vean haciendo nada. Pero nunca trabajar. Trabajar es algo digno. Y si es honrado, es doblemente digno. Como digo yo, y como buen periodista de béisbol, el único robo que yo acepto es el robo de base. Y mi consejo para todos aquellos que quieren emprender es el siguiente. Lo más importante del emprendimiento no está en los libros que leas, que tienes que hacerlo. Tampoco está en el tipo de negocio que montes. Creo, soy partidario y digo que todas aquellas personas que montan un negocio, si lo saben administrar, pueden vivir de él. Es importante que escuches audios de motivación, pero no es lo único que tienes que escuchar. Tienes que estar pendiente de la gente que ha tenido éxito en el área donde tú estás. No le parezco mucho a esos falsos gurús que te muestran Ferraris. En sus videos de YouTube y nunca te dicen cómo lo obtuvieron y dónde lo obtuvieron. Lee, por ejemplo, El Hombre Más Rico de Babilonia. Lee libros. Instruyete y tú vas a ver qué pasa. Pero nada de eso funciona si no tienes un elemento fundamental para triunfar en la vida. Seas emprendedor o no seas emprendedor. Le voy a confesar algo que si yo hubiera descubierto esto, quizá me hubiera ido mucho mejor. Y se trata de algo que se llama... Disciplina. La disciplina es lo más importante. Dicen los japoneses, al final la disciplina vencerá la inteligencia. Y la misma disciplina que se necesita para atender la cama en la mañana... Es la misma que se necesita para cerrar un buen negocio. Así que ten disciplina. Busca un objetivo. Si quieres ascender en tu trabajo y en tu escalera corporativa, hazlo. Aquí también se puede hacer. Trata de buscar siempre empresas privadas grandes. Donde tengas oportunidad de crecer. Donde tú sepas que te van a dar esas oportunidades para tú demostrar tu potencial. ¿Ok? Sé proactivo. Y vas a ver lo que vas a conseguir. Eso sí. Si tienes disciplina. El talento sin la disciplina vale de muy poco. Espero que te haya gustado este video. Hemos querido hacer como una especie de serie de videos de emprendimiento. De videos de motivación personal. Porque han sido peticiones que me lo han dado todos ustedes a través de las redes sociales. Las cuales van a aparecer ahorita aquí. Y te voy a pedir que si eres nuevo en el canal y te gustó este video. Pues te suscribas y le dejas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Es muy importante. Estamos creciendo y de verdad, verdad queremos llegar a 50 mil, a 100 mil, a 200 mil, a un millón de seguidores. Pero solamente con tu ayuda, compartiendo este video, compartiéndolo en las redes sociales, dándole like, haciendo un comentario y viendo completo el video, me puedes ayudar. Y si quieres hacer un donativo, lo puedes realizar a través de, aquí sale, www.patreon.com slash elvillasmil o diagonal elvillasmil024. Y también en Paypal, los cuales, los dos títulos están acá abajo, en la descripción. Y yo, como siempre me despido, hasta un próximo video. Listo, se acabó el juego. Chao. Mira, EPA, suscríbete a mi canal. Sí, mira, hey, este video y este otro. Suscríbete, mira, no te pierdas los videos. Suscríbete, gracias. Chao. Ya, ya, ya.